meta, no les podemos fallar, no podemos decir que en el año 2019 Teletón no lo logró, Teletón lo va a lograr y lo vamos a lograr gracias a cada uno de estos salvadoreños, si usted todavía no ha donado, esta es una razón suficiente para que lo haga, confiamos en usted, esperamos por usted, así es que señoras y señores, esto es Teletón, Teletón cumple nos vamos a pausa comercial y ya regresamos, un aplauso para Sarai ya regresamos ¿Sabes por qué ahora todos los paseos son en el carro de Ale? Fácil, porque tiene combustible gratis con puntos Texaco ¡Gratis, gratis, gratis! Empieza a acumularlos y convierte tus compras en combustible gratis Regístrate, acumula y canjea tus puntos Texaco Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre RIA, por decimosegundo año consecutivo une a toda la comunidad de latinoamericanos en Estados Unidos a Teletón El Salvador 2019 Si vives o tienes familiares o amigos en Estados Unidos, dile que no se quede fuera de esta gran obra Que se acerque a la agencia RIA más cercana y haga su donativo hoy mismo RIA, envíos de dinero Teletón 2019 Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre Por muchos años venimos uniendo ingredientes Unimos unas frutas con otras Unimos lo mejor de la naturaleza con yogurt Unimos calidad con pasión Esta vez queremos que todos nos unamos para ayudarnos y ser una gran familia Como debe ser Yogurt Yes Unidos de corazón con la Teletón Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre Hay muchas maneras de ver El Salvador A veces cuesta ver lo bueno Pero hay unos que ven diferente Hay quienes ven más lejos para descubrir Los que saben que acá podemos crear Los que trabajan por ver el futuro ahora Otros ven de cerca Encontrando oportunidades Y quienes transforman problemas en soluciones Es momento de unirnos para que más cosas buenas pasen Ser todos aliados de lo bueno Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre El tiempo para lo importante En Equipago y Teletón decimos Es tiempo para donar Ahora cuentas con nuevas formas Para asegurarte que tu ayuda Llegue a esos miles de salvadoreños Que necesitan una rehabilitación Acércate a nuestra red de más de 400 puntos de pago Ubicados en todos los rincones del país Y aprovecha esta oportunidad para colaborar Equipago está con la Teletón Tu opción cercana para donar Continuamos Todo lo bueno la vida te regresa Bueno, continuamos Continuamos, continuamos, continuamos La hora por favor Don Federico Celedón La Luciana todavía tiene materia 15 minutos Llegamos a las 11 de la noche Mi querido Roberto De las 27 Estamos en ¿Qué será? 25 y medio Una pausa Ya regresamos con más Ya regresamos El reconfort se siente en un abrazo En una noche de películas junto a tu mejor amigo En una mañana de ejercicio En compartir con los tuyos El reconfort se siente cuando duermes bien Indufon El descanso que reconforta Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019 22 y 23 de noviembre Siempre me dicen que soy especial Dicen que soy especial Porque le gusta Porque le gusta lo que es posible Proba las nuevas papas cracks de Diana Y apoya a la Teletón Hay muchas maneras de ver el Salvador A veces cuesta ver lo bueno Pero hay unos que ven diferente Hay quienes ven más lejos para descubrir Los que saben que acá podemos crear Los que trabajan por ver el futuro ahora Otros ven de cerca Encontrando oportunidades Y quienes transforman problemas en soluciones Es momento de unirnos Para que más cosas buenas pasen Ser todos aliados de lo bueno Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019 22 y 23 de noviembre El tiempo para lo importante En Equipago y Teletón Decimos Es tiempo para donar Ahora cuentas con nuevas formas Para asegurarte que tu ayuda Llegue a esos miles de salvadoreños Que necesitan una rehabilitación Acércate a nuestra red De más de 400 puntos de pago Ubicados en todos los rincones del país Y aprovecha esta oportunidad para colaborar Equipago está con la Teletón Tu opción cercana para donar Yo sueño con ser bombero Para poder ayudar a los demás Yo voy a inventar la máquina de teletransportación Para ir a todos los países del mundo Y a todos los planetas del universo Yo voy a construir un refugio gigante Para que los animales no estén en jaulas Que no se enfermen y que siempre tengan comida Lecha Australian Nutriendo sueños Todo lo bueno la vida te regresa Teletón 2019 22 y 23 de noviembre Todo lo bueno regresa Continuamos Todo lo bueno la vida te regresa Continuamos con más de Teletón 2019 Y miren a quienes tenemos acá Por favor un fuerte aplauso Para esta comitiva